Hola mis amigos de Caribe Migración. En el día de hoy le vamos a hablar sobre la ventaja de aplicar a una visa de estudiante en los Estados Unidos. ¿Qué beneficios tienen el venir a los Estados Unidos con un visado de estudiante? Bueno, lo primero que hay que hacer es poner en el contexto que me gustaría resaltar estas ventajas. Y es que vamos a suponer que una persona viene a los Estados Unidos ya sea por querer estudiar inglés, pero obviamente este estudio debe de ser de mayor de seis meses y luego de terminar estos estudios de inglés comenzar un estudio ya que sea a nivel universitario que en los Estados Unidos se consideran de estudios de crédito. Cuando una persona realiza esta clase de estudios, luego de culminar los estudios, no solamente va a estar pues residiendo temporalmente en los Estados Unidos, sino que también pues va a estar mejorando lo que es el perfil de académico y profesional de esta persona. Ya cuando la persona culmina los estudios, entonces puede aplicar a lo que se llama la OPT, que es un entrenamiento que la persona puede recibir en el área que ha estudiado. En resumen, este tipo de entrenamiento realmente se traduce a la posibilidad de conseguir un empleo en los Estados Unidos. Y esta es la gran ventaja que tiene una visa de estudiante, puesto que luego de recibir este entrenamiento, que en su mayoría es solamente de un año, pero que algunas carreras como la ingeniería se puede extender a 18 meses, entonces le permite que un empleador de los Estados Unidos pueda tener este contacto, esta experiencia con este extranjero dominicano o dominicana, en la cual puede entonces ver, vamos a decir, las habilidades que tiene este individuo. Y también podría entonces hacer lo que se llama un sponsorship, un sponsoreo de una petición en base a empleo, por la cual se puede conseguir o una visa de trabajo, o directamente conseguir la residencia de los Estados Unidos. Definitivamente, esta es una de las grandes ventajas que tiene la visa F1. Otra ventaja es que ya dentro de los Estados Unidos con una visa F1, pues entonces tener una estadía bajo este estatus va a ser mucho más fácil, ya que ya tienes una petición, vamos a decir, una aplicación, perdón, aprobada. Y solamente lo que se necesitaría para extender tu estadía y quedarte legalmente en los Estados Unidos sería extender tu I-20. ¿Cómo puedes extender tu I-20? Básicamente, la puedes extender, pues, inscribiéndote en otro programa de estudios y que usualmente lo más recomendable, lo más fácil más bien, no necesariamente lo más recomendable, es que sea en la misma institución académica, como si es de la misma institución académica, esta institución ya tiene todos tus registros, tus récords, entonces va a ser mucho más fácil extender la I-20. Y al extender este I-20, tu estadía legal en los Estados Unidos se extiende y también las posibilidades de poder obtener un patrocinio a nivel de empleo en los Estados Unidos es mucho más fácil que una persona que se encuentre fuera de los Estados Unidos, así como en muchas ocasiones, pues, el amor toca el corazón y la persona, pues, entonces se casa con una persona, ya sea residente o ciudadana de los Estados Unidos. Recuerda siempre que soy tu amiga Jennifer Meléndez y estoy aquí para aclarar cualquier duda que tengas sobre un tema de inmigración.